Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana, yo no soy de por aquí Yo no soy de por aquí, soy de tierra colombiana Por eso es que me dan gana, por eso es que me dan gana Baila la cumbia minguí Por eso es que me dan gana, por eso es que me dan gana Baila la cumbia minguí Ay Marta, baila la cumbia minguí Rosita, baila la cumbia minguí Arturo, baila la cumbia minguí Elisa, baila la cumbia minguí Baila la cumbia minguí, baila la cumbia minguí Baila la cumbia minguí Y con ustedes, el nombre del acordeón, nada menos que Y con ustedes, el nombre del acordeón Nada menos que el hombre increíble Jorge Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Baila la cumbia bingui Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Baila la cumbia bingui Ay Marta Baila la cumbia bingui Rosita Baila la cumbia bingui Arturo Baila la cumbia bingui Elisa Baila la cumbia bingui 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 Y también se la dedico con mucho gusto al personal del Panamérica, el impiusto Y no se quedaba muy atrás, hola los norteños